El Eduardo nos afirma que hay voces masculinas que se están pidiendo justo al librar a las voces femeninas y puede ser una academia que gane un hombre después de hace mucho tiempo, no tenemos un hombre ganador y eso me parece un panorama muy interesante. ¿Algún radio en específico? Hasta ahorita no, hasta ahorita es lo que no usa nadie en particular, creo que hay una pelea muy fuerte entre ellos, pero es ahí, me quiero jugar. Arturo, nos ha sorprendido mucho en redes sociales porque la gente, digo tú aquí eres el juez de hierro, sin embargo la gente en redes se refiere a ti como un caballero, como un señorón y les gusta mucho la idea de que participes en Masterchef, ¿tú cómo te sientes de ver este cariño que siente la gente? Me siento muy orgulloso, me siento muy agradecido por la gente porque hemos venido haciendo un trabajo donde hay coherencia y hay constancia, hemos estado al frente de este panel en trece ocasiones diferentes y ha sido un reto constante, hemos cambiado de muchos críticos, hemos tenido también críticos que en ocasiones cuestionan nuestro papel y lo que estamos haciendo y siento que la gente finalmente está conectando con lo que son las críticas que se hermanen y tienen que ver con lo que la gente está pensando en casa. Estamos en un panel de críticos donde hay egos, donde hay mucha imagen que cuidar y creo que nosotros nos separamos de eso, nos estamos separando porque realmente estamos transmitiendo lo que es obvio, lo que se ve en televisión, las voces que se escuchan mal, las malas actitudes y la soberbia en el escenario como ha pasado con varios competidores en esta generación. Entonces, señor Ávito, yo le hay que preguntar, ¿qué pasa con las señoras que le empañan a la Bárbara? Hay muchas interrupciones entre ambos, hay piques de opiniones y digo también de eso se trata. Y en su pasado ya había olvidado. Pero ¿cómo está el amigo de esto? Lo interrumpan acá. Lo que pasa es que es, ¿por qué estamos en este panel? ¿Venimos aquí a trabajar, a darles alucinógenos, un punto de vista que nos va a parecer? ¿O venimos al lucimiento personal? En mi caso yo vengo a trabajar, vengo a darles críticas, no vengo a estar en Puna con Ana Bárbara, yo a ella en verdad que la respeto. Tal vez ella quiera buscar un lugar diferente dentro del panel, diferente al mí. Y eso es algo muy respetable también. Mi carrera no es ser un cantante, yo no tengo un lugar en el medio del espectáculo como un artista conciliado. Mi carrera por elección es ser un crítico musical y en eso lo voy a tener toda mi vida. ¿Pero qué opina con esta fantástica, por así decirlo, de interrumpirlo y de opinar con ustedes? Esto es así, esto es así y ese es el estilo que ella tiene, yo lo respeto. Habrá momentos en los que tengamos puntos de vista diferentes, lo que tal vez en un momento dado no se vale decir que no tiene un gusto de visión, cuando está a todas luces claro que siempre hemos sido defensores de la música mexicana. Porque este es un proyecto de jóvenes mexicanos, que ahora tenemos algunos jóvenes de otros países que vienen a enriquecerlo, pero el hecho es que nosotros no podemos caer en provocaciones ni podemos entrar en juegos, que al final del día se van a convertir en juegos perversos que van a afectar la credibilidad del país.